la primera partida la primera partida te mataron yo maté a tres y te reviví si ya ya arreglé la lo que pasó fue que no no alcancé a agarrar armas bueno que salió un sniper sí un buen agarror gancho con el ranch medio si no cumplí nadie en cuenta yo no me bañe oh dios salieron los chiquillos con uno por dios que que estoy esa que parece que tenis me parecía mucho a la que tenis hay gente en la casa por si acaso no hay porque cuando aquí llegaba en que numero estamos hoy día? el mago estáis peleando no 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 abajo Vamos a estar peleando ¿A quién le disparáis? ¿A dónde están? ¿A quién le disparan? no hay un error no hay un error agar un botón hay un error hay un error Oye, yo juego esta partida, el lucho necesita más porque me da ahí unos 20 minutitos. Oye, vamos a lutear abajo. ¿O no? Bueno. Anda. Tranquilo. Oye, me refiero al enemigo allá abajo y ahí voy aquí. No, debes sentirla muy bien. Pega un ninja. Me refiero an un ninja que están series. Que tal. ¿Quieres es un grupo diferente? No, 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 no. No, we, ahora sí me están dando. Parece que son como 10. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 Yo maté uno acá ¿Otro? Parece que andaba otro Él maté de un escopetazo Parece que le habían matado a Elder A ver... ¿Dónde está el loot? Se me ha descargado el control. ¿Estáis con enemigo? ¿Ya hay botiquín o ya hay pociones? ¿Qué va a llegar botiquín o pociones? Ah, yo te voy a dejar las pociones ya, ya el botiquín. Llegamos 4 kills. ¿Las balas po? ¿Cómo quedaste de bala inmaterial? No, 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 no. Mira, ahí hay su fusil azul. No, 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 no. ¡Uy, está manzona todavía! Ganémonos más al centro. Nos ganamos más al centro la tormenta, ¿no? Porque por lo general se cierra en el centro. ¿Por ahí? ¿No vas? ¿Por ahí? ¿Sí? Yo llevo 2 mini. 2 mini. Sí. Va a caer un drop pero está lejos. Me saco el botiquín. Es que se pierdo. Me saco la limita. ¿Ah? Ah pero y el botiquín que tení ahí. Sí, pero me paso a los 15. Toma te paso los mini. ¿Para que te los tire? Sí. No, 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 no. No, no, no. ahí está el otro, ahí está el otro calma, calma oye, pero prende la fogata no, pues no se ve aprovechemos que estamos solos vamos la fogata yo te apaño ahí a cuál va ahí cúbrete y le voy a echar madera para que cure más rápido mira ay, supongo que tenéis madera de sobra hay que hacer vagán hay que hacer vagán, ya vente para acá a dónde no, si tengo asunto lo mejor es que estamos prepara, ya no, si lo ha tenido porque ya veo que está ahí peleando y y se te mata la pata viste, seguimos la zona si, es por aquí ahí hay otro ¿A dónde? ¿Allá? ¿A dónde? No, qué mono aquí no es No, ese no va a dar gusto Sí, guatona Pero espérame que termine esta Te vamos a cantar cumpleaños feliz para que tomen once con tortitas Ah, ya Ya Le coloco la partida cumpleaños feliz Sí Sí Si es que la ganamos, po No, no, no Si es que la ganamos Quedan Tres, cuatro no más, po Y uno que anda por ahí solitario, algún bot Oye, ya hay un drop Y esta cerquita No, no vamos a morir ahí Oh no, ya viene la tormenta Es un buen amigo Mira Un buen amigo acá, mira Ya. Acá estamos igual, estamos como medio mal porque está como en un hoyo. No importa. Gracias, botón. Termino esta partida y vayamos a cantar de los plenos. Y la otra está un poquito más arriba. ¿A dónde va ahí? ¿Tenéis balas de misil? ¿Te quedaste con mi lanzacohete? Pero si lo botaste, ¿tú? Y a mí me sobra un espacio. Tómate, lo devuelvo. No, mejor ni no. Tengo lanzacohete para nada. Ya, pero ¿tení balas de lanzacohete o no? Sí, supongo. Ya, movámonos un poquito. Ahí hay enemigos, acá arriba. No sé quién. Esta me cojurió. Magüe, me cojuriste justo cuando ella tiraba la secuencia. Magüe. Oye, Magüe. Oye, el que se ha registrado a otro amigo. No te vuelvo a pasar el lanzacohete. Pero Magüe, si estaba tirándole el misil. Porque estaba listo ahí para tirárselo. Y que llegaba y ponía una pared. Creo que nos estaban disparando. Pero si yo le tenía el lanzamisiles, ¿se iba a morirse al tiro con el lanzamisil? ¿En qué momento se te ocurrió poner una pared? No te vuelvo a pasar. ¿Qué fue? No te vuelvo a pasar. ¿Cómo te vuelvo a pasar? ¡Suscríbete al canal!